Ahí en Villa Holga, vamos a ver lo que pasó, la gente acudiendo a ponerse la vacuna, pero prácticamente ha sido un caos y un desorden, como que no hay coordinación, no sé qué es lo que está pasando. La gente quizá desesperada, ¿verdad?, por ponerse la vacuna. Vamos a ver en Villa Holga lo que pasó. Uy, Tintín estuvo allá, veamos. No le dan referencia a nadie, no le dan referencia a nadie. El nombre es suyo, ¿eh? El nombre es suyo. Elena Tabari. Gracias. Y ya estoy desencantada y me voy para mi casa. No, no, no. No, no. No. Llenarla. Llenarla con todos sus datos personales. Pero estoy viendo mucho que le tienen la mano, le tienen lapicera para llenarla. No hay lapicera. No hay lapicera, o sea, uno tiene que aportar hacia la lapicera, pero yo tengo lapicera. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a tener que esperar? Sí, vamos a esperar, que a la cual está tú. ¿Y qué te sentó aquí? Villa Holga. ¿El nombre es suyo? Yo me digo. Rafael Aponte. Gracias. ¿Cómo usted ve eso? No, no. ¿No está bien organizado? No, no. Estamos 2 de las 7 de la mañana. ¿Usted vino a vacunarse cuando vio a ese caso? ¿Se sentó? No, no, cuando yo venía. Estaba vacío cuando llegaba. A la semana a llamar y van a llamar. ¿No? Mira, Juan Felipe, bueno, lo van a ver a esa gente que está en Núcle, ¿también? Sí, 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 sí. 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 Bien. Mira, hay un conflicto entre compañía de guagua, en este caso en Bonao.